En el fotógrafo del canal. ¿Y qué más dice? Cuando fue devorado por el pez, oscuro, luego empezó en un mazo oscuro de la reja, donde nos pasamos el fundidor. ¿Cómo? El pescado, mire, lo cogió y se lo comió. Y él pensó que iba a quedar siempre ahí. Claro. Pero él se fue. El pez movió con la corriente del canal y fue a dar la mazo, llevando con su estómago a soldaditos de plomo. El pez, el pez, entre el cerque, el pez. Entretanto, el soldadito de plomo. Y ya está, El pez. El pez. El pez. El pez.